WENDY Solo es una fantasía, ¿verdad? Que... tú y yo somos... Oh... sí WENDY Es que... me sentiría muy mayor si fuera un padre de verdad Peter... ¿Cuáles son tus... sentimientos? ¿Sentimientos? ¿Qué sientes? ¿Felicidad? ¿Tristeza? ¿Celos? ¿Celos? ¡Campanilla! ¿Ira? Ira Garfio ¿Amor? ¿Amor? Amor No sé lo que es eso Yo creo que sí, Peter Seguro que tú también lo has sentido Por algo... O por alguien Nunca Hasta la palabra me revienta Peter... ¿Por qué lo estropeas todo? Nos lo pasamos bien Te he enseñado a luchar y a volar ¿Qué más puede haber? Aún hay mucho más ¿Qué? Dime ¿Qué más hay? No lo sé Me parece que se sabe cuando se crece Pues no pienso crecer Y no puedes obligarme Te desterraré como a campanilla A mí no me desterrarás Pues vuelve a casa Vete a casa y crece Y llévate tus sentimientos ¡Peter! ¡Peter vuelve! ¡Peter! ¡Peter vuelve! ¡Peter vuelve! Gracias por ver el video.